¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Ayer os dije que os prepararais para lo que viene en el DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy han sacado un tráiler que sé que me habéis avisado, que es espectacular, que vamos a revivir aquí en el canal. Y deciros una cosa, estaré atento a las 12 de la noche si se lanza el DLC. Si se lanza este DLC número 5 en las 12 de la noche, lo descargaremos y lo jugaremos aquí en directo. Y mañana tendréis vídeo. Por tanto, todos atentos a las redes sociales, a Twitter, a Instagram y al canal. Porque podemos hacer un directo de Dragon Ball Z Kakarot todos juntos aquí en el canal y disfrutar esta misma noche del DLC. Si lo desbloquean mañana a las 10 de la mañana, pues mañana por la tarde haremos un directo de este DLC de Dragon Ball Z Kakarot. O tal vez lo hagamos por la mañana. Así que tenéis que estar atentos, activar la campanita en el canal, estar pendientes, darle a like a este vídeo. Os va a gustar muchísimo. He visto un trozo. Vamos a ver ciertas cosas y analizar ciertas cosas. Mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Bien, gente. Podemos estar ante el mejor DLC hasta ahora de Dragon Ball Z Kakarot. Yo voy a poner el tráiler para que lo veamos todos juntos sin mucho sonido. Pelearé con todo lo que tengo. Tenemos ahí una sorpresa que han lanzado hoy y es Goku Kit contra Piccolo. Pero esta escena sale en Dragon Ball Z Kakarot. Es espectacular lo que vamos a ver. No sé si esto lo podremos jugar. Entiendo que no. Entiendo que será una escena. Entiendo que será un vídeo del final de Dragon Ball y del inicio de Z. Tres años después. Es espectacular. No, no. No puede ser real. Tenemos ahí a Son Goku. Esto lo hemos visto en... Bueno, el traje de Tensiani y de Yamcha es espectacular. Esto lo hemos visto en las capturas que os he ido enseñando de vídeos de noticias sobre Dragon Ball Z Kakarot. Esta famosa escena con Goku, con este traje y demás. El torneo número 23 va a empezar. Me encanta mucho esto que han hecho así. Porque parece la serie, de verdad. Es que es espectacular lo que han hecho. Es increíble. Va a ser... Yo digo que va a ser el mejor DLC. Hasta ahora, si tuviésemos que hacer una votación, el DLC número 5 será el mejor por ahora. Tenemos ahí a Tensian, a Goku, a Piccolo, adaptados a aquel entonces. Es impresionante el Super Dodompa de Taupai Pai. Goku vs Videl. Esto ya lo habíamos visto en capturas. No tenemos tampoco nada mucho más que añadir aquí. Y esto es increíble. Porque mirad el Mafuba... ¡Mafuba! En Dragon Ball Z Kakarot. Yo soy Piccolo Damaiku Reencarnado. Esto lo hemos visto también en imágenes, en capturas, que es espectacular. Pero claro, se han guardado una cosa bastante interesante para este DLC y que a mí me ha gustado bastante. Y es esto. Esto no lo he visto nunca. Está todo destruido. Y es espectacular. Y además estamos peleando en el suelo. Es algo tremendamente brutal. Esto es la primera vez que lo vemos y es increíble. Luchando por el destino del mundo. Han adaptado un DLC que al parecer está muy bien. ¿Quién será el mejor luchador de la Tierra? Esto es espectacular, gente. Esto lo tenemos que jugar. La historia que antecede a Dragon Ball Z. Esto sigue siendo parte de Dragon Ball Z. No os penséis que por esto nos vamos a ir a Dragon Ball y después nos vamos a ir a Dragon Ball Super. Esto antecede. Se lo han inventado un poco. Lo han adaptado un poco. Dragon Ball Z Kakarot. El 23 torneo mundial. Si os compráis, como dije ayer, el Season Pass 2 tendréis 3 DLCs. En el pase de temporada 2, que es el de Bardock, que ya lo podéis jugar, que también es increíble. El del torneo mundial, que es disponible mañana, 17 de agosto. Esta noche a las 12, si está disponible, haremos directo. Y uno que no se sabe cuál es. No han dado ninguna pista, ¿vale? No han dado ninguna pista de lo que será el siguiente DLC, ¿vale? Disponible el 17 de agosto en todas las plataformas. PS4, PS5, Xbox Series S, Sgris X, Xbox One, Steam y Nintendo Switch. Sea la plataforma que sea la que vayas a jugar, compañero, esto estará disponible para ti en cualquier plataforma el 17 de agosto. Falta saber, que no se sabe, si a las 12 de la noche desbloquean el DLC. Si desbloquean el DLC a las 12 de la noche, pues entonces nosotros lo jugaremos sin ningún tipo de problema en el canal. Disfrutaremos en directo, grabaremos la historia para que la tengamos en el canal y la gente que se ha perdido el directo pueda verlo. Y todos juntos apoyaremos el canal, por eso es importante que activéis la campanita y os suscribáis. Vamos a ver el tráiler sin pararlo otra vez. El inicio es espectacular, gente. El inicio es, el inicio es con Goku espectacular. El inicio es que es increíble, es que es increíble, es que es increíble, de verdad. Cómo lanza el huevo, cómo lo tira por ahí. Es brutal, es brutal. Es que no tengo palabras para esto. Tres años después, es que no tengo palabras para lo que vamos a ver ahora mismo en un día de Dragon Ball Z Kakarot. Vamos a ver algo tremendamente espectacular y que yo creo que a todos nosotros nos va a gustar. Porque nos va a llevar un poquito a Dragon Ball, no Dragon Ball Z, sino a Dragon Ball. Y vamos a poder disfrutar de ciertas cosas tremendamente espectaculares y que tengo muchas ganas de disfrutar aquí en el canal. Peleas con Goku, con otros enemigos, con Taopai Pai creo que... O Tenzin Han creo que dominas también. Tenemos ahí una especie de Mafuba. Tenemos a Goku con Piccolo, que eso será. Esta batalla será épica, la vamos a vivir, la vamos a disfrutar. La vamos a sentir en el pecho. Es que este DLC merece mucho la pena. Y tenéis que jugarlo, gente. Este DLC hay que jugarlo, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que jugarlo. Y si no puedes jugarlo, compañero, únete al canal, activa la campanita, suscríbete. Porque lo que vamos a ver ahora es espectacular, como estáis viendo. Es increíble, es brutal. ¿Quién será el mejor luchador? Es que este juego es una joya, este juego es una maravilla. Es un juego muy bueno de Dragon Ball. Muy bueno de Dragon Ball, como estáis viendo. Y bueno, pues lo vamos a jugar todos aquí en el canal, como estáis viendo. Me gustaría deciros una cosa. Muchísimas gracias por el apoyo que estoy sintiendo en el canal secundario. Lo tenéis en la primera línea de descripción. Me estáis siguiendo. Noticias sobre videojuegos. Estamos teniendo muchas visitas, muchos suscriptores. Me está gustando. Estoy motivado. Estoy bien. Y nos vemos en pocas horas con Dragon Ball Z Kakarot. Ya sea a las 12 de la noche o ya sea, pues bueno, pues por la mañana en el día de mañana. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarme en todas estas aventuras. Tenéis las redes sociales en la descripción. Canal secundario. Instagram, Twitter. Juegos muy baratos en Instant Gaming, donde podéis comprar y ayudar al canal a un precio realmente muy bajo. Y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal. Este probablemente hasta la fecha será el mejor DLC. Nos vemos, chicos, aquí en el canal y en el secundario. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.